Gracias. 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 Lo que nos gusta hacer es Robert Curnas. ¡New Hampshire! Justo a la frontera con Massachusetts. A 42 grados, 40 minutos de latitud, 60 grados, 37 minutos de longitud. ¡El día es 7 de mayo de 1901! El cielo comienza a mostrar unos rayos de luz por el este justo detrás de nuestra montaña. El lucero de Maida siempre quilla tanto a la risa también el único antes de que tenga que ir. Hermoso, ¿no? Será mejor que les explique a ustedes cómo está distribuido nuestro pueblo. Esta es la calle principal. Por allá atrás está la vía de ferrocarril. Por ese camino pasan las vías. Allá atrás está la población polar y algunas familias canadienses también. Un famoso político, William James Bryan, promoció un importante discurso sobre estos escalones. Por allá. La iglesia pobre-gazonista está por allá. Por allá. Por allá está la metodista. Por allá… Muy bien, la iglesia bautista está junto al río, y me parece que la católica está más allá de las vidas. Por aquí tenemos la municipalidad, y la oficina postal ocupando el mismo edificio. La oficina postal, y la cárcel está junto al sopa. Y aquí, aquí en esta dirección, están las tiendas, y aquí están los postes de caballos. Dentro de cinco años va a aparecer el automóvil, es del banquero Carl Wright. Vive allí, 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 en la colina de la aquella Casa Blanca, ¿la ves? La escuela pública está, está por allá, y la escuela secundaria está más allá. A las ocho y cuarenta y cinco de la mañana, a las doce en punto, y a las tres, todo el pueblo puede escuchar los gritos de los papios de las escuelas. Esta es la casa de nuestro médico, el Dr. Gibbs. Esta es la puerta de atrás. Hay vides, flores y algunos paisajes, para aquellos que piensan que tiene que haber alguno. Este, es el jardín de la señora Gibbs. Maíz, bizantes, frijoles, malvarrosas. ¡Heliotrofos! ¡Qué una gran, una gran cantidad de bardana! En aquellos días, nuestro periódico salía dos veces por semana. ¡El Brothers Conner Sentine! Y esta, es la casa del editor Webb. Y este, es el jardín de la señora Webb. Igual que el de la señora Gibbs. Pero además, tiene muchos girasoles. ¡Linda ciudad! ¿Sabe a qué me refiero? Bueno, dicen que las tumbas aquí datan del año 1670 y 1680. De allá, del cementerio, en la colina. Las tiendas del mercado están por allá. Y la farmacia de la señora Mona está por acá. ¡El tiempo seguro vuela! ¡Es más tarde de lo que pensaba! ¡Los chicos ya saben de la escuela! ¡Ay, Dios! ¡No puedo, Risa! ¡Tengo que ir a la casa a ayudar a la mamá! ¡Se lo prometí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Emily! ¡Ay! Emily, me gustó mucho el discurso que diste hoy en clase. Bueno, yo estaba preparada para hablar sobre la doctrina Monroe. Pero la señora y la cócora me hizo hablar sobre la compra del vecino. Y vuelve a la gente que yo quiero que la mamá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Emily! ¡Emily! Emily, algo gracioso. ¿Sabes? ¿Sabes? Este... Emily, algo... Yo siempre te pido estudiar. Siempre. Desde mi ventana a tu ventana. De noche cuando estás haciendo las tareas. ¿Por qué? Yo no puedo creer cómo puedes mantenerte quieta tanto tiempo. Supongo que te gusta la escuela. Bueno, si no, que salga con lo que tope. No es un piso. Ah, sí. ¡Emily! 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 No te estoy hablando de las soluciones. No, 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 no. Una pista, nada más. Bueno. Creo que es una ayuda así que permitida. Entonces, George, si te has atacado, recibas y traes una pista. No, no, no. No, no. 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 Ah, sí. ¡Emily! ¡Emily! Emily, eres naturalmente inteligente. Creo que todos lo podemos hacer. Sí. Yo, yo quiero ser un granjero. Y mi tío Luke dice que cuando yo esté preparado, puedo ir a trabajar a su granja. Y que si todo marcha bien, puedo ir adquiriendo el adepo. Pero si eres a la casa, ¿y todo? Sí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, George. Hasta luego, Emily. Emily, ayúdame a escuchar estos espacios. Ayúdame a juntar los papeles para el enviado. ¿Ok? Jordi, ¿se permitió una verdadera conversación, no? No. Él está creciendo. ¿Qué es la culpa de Dios? No sé. Casi 16. Mamá, oí un discurso en clase. Y fui muy buena. Debes recitarlo a tu padre durante la cena. ¿De qué se trataba? ¡Una compra, Luisiana! Me lo sentó fácil, como el hilo saliendo del carrete. Mamá. Mamá, escúchame. Quiero darte cursos toda mi vida. ¿Está bien este largo? Intenté dejarlo un poco mejor. Mamá, ¿me responderías una pregunta en serio? Claro. ¿En serio quieres? Por supuesto, no lo haré. ¿Soy bien parecida? Sí, por supuesto. Todos mis hijos tienen buenas pasiones. ¿Me hablará en Sanía, señora? Ay, mamá, yo hago algo en lo que quiero decir. Lo que quiero decir es... ...que soy bonita. ¿Ya te lo dije? Claro que sí. ¿Quieres una bonita que nos apaga? Ay, mamá, no pares, me ayuda. Gracias. Te doy a suerte la verdad. Gracias a la voz. No, no, tú no. Tú no. Viene. Chí, 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 chí. Sigue, peleamos. Sigue, chí, chí. Ay, mamá. Tú no eres de los míos. Pero, ¿qué? Nadie te va a hacer mal. No te das miedo. Martín. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Todavía no tengo esa sensación de cortejas juntos. Yo dije que no puedes que no sé si podré existir en un sexo operario esta noche. ¿No probaste cantar encima de tu voz? Sí, pero de algún modo sigo quedándome en el tono. He decidido a un chame de un canto para disfrutar de mis cantos. Yo te ayudo. Han estado tan buenos los frijoles este año, ¿no? He decidido guardar 40 kilos aunque me marrán. Los niños lo detectan. Pero son tan fáciles que guardar todo el viernes. Ay, Martín. Tengo algo para contarte. Porque si no lo cuento, si estás me voy a explotar. Porque eso ya... No te visitó este viernes pasado. ¿Un vendedor de muebles usados? No. Bueno, a mi casa llegó uno. Yo pensé que era un paciente que venía a ver al Dr. Kiss. Pero se deslizó hacia mi salón. ¿Y sabes qué? ¡Mertil Webb! ¡Me ofreció 350 dólares por la cómoda Wendworks de la buena madre! ¿Qué me dices, India? ¡Tal como lo escuchas! ¡Por ese registro! ¡Es tan grande que no sé ni dónde colocarla! ¿Pero vas a vender el vencedor? ¡Ay, no sé! ¿Cómo que lo sabes? ¡350 dólares! ¿Qué te sucede? Lo haría si convenciera al Dr. de tomar ese dinero y él debía estar en una parte. ¿Sabes, Martin? El sueño de mi vida. ¡Conocer Paddy! ¡Fuanzo Lala! ¡Ay, suena muy loco! Pero bueno, siempre me pregunté a mí misma que si un día tuviera la chance... ¡Qué queridense, doctor! He estado sondeándolo. Pero bueno, le dije que en caso de que yo recibiese una herencia, lo plantee por ese lado... ¿Y qué te dijo? ...me tendría que llevar mi viaje a algún lado. ¿Qué te dijo? ¿Sabes cómo es? No le escuché una palabra en serio desde que lo conozco. No, me dijo. Conocer Europa haría que se sintiese mal con dejar Robert's Corners. Cada dos años, él viaja a visitar los campos de batalla de la guerra civil. Él dice que eso es satisfacción suficiente para cualquiera. Bueno, el señor juez tiene admiración con la forma en que el doctor conoce todo lo que se refiere a la guerra civil. Es verdad, él nunca es tan feliz como con visitar los campos de batalla. Ay, Marta, ¿sabes una cosa? Yo pienso que por lo menos una vez en la vida, cada uno de nosotros tendría que visitar un país donde no se hable, ni se escuche en inglés, ni se tenga la menor intención de hacerlo. No, si el comprador de su hermano no quiere tan bien que contarlas conmigo, vete a la lluvia. Y luego, anda conmigo, ¿sabes? ¿Cuándo tiene una mamita de conocer? Esta es la mamita que me dejó en los tiranos de la médico. Gracias, gracias a los dos. El tiempo ya pasó. Es el anochecer ya. Fuera, fuera de acá, fuera, fuera. Acá en esta ventana hizo un lugar para una persona, nada más. Solo déjame ir por un minuto, por favor. ¿Por qué no vas a tu ventana? Lo intenté yo, pero no se ve la isla de Darcy. ¿Sabes lo que pienso? Que la luna se está acercando cada vez más a nosotros y va a haber una gran explosión. Ay, Rebeca, Rebeca, no sabes nada. A ver, Rebeca, si la luna se estuviera acercando hacia nosotros, los hombres con telescopio la verían antes y nos avisarían. Aparte se rían los periódicos. George. ¿Qué? ¿Está brillando la luna en Sudamérica, en Canadá y en la otra luna del mundo? Eh, por supuesto que sí. Nunca te conté acerca de la carta que James es un día de su hermano. En el sobre decía, Jane Crawford, The Crawford Fund, Grover Stone, New Hampshire. Ay, ¿qué tiene de gracioso eso? Escucha, no he terminado. Los Estados Unidos de América, el continente de América del Norte. El hemisferio occidental, la Tierra, el sistema solar. El universo, la mente de Dios, eso es lo que decía. ¿Qué sabes? Y el cartero que está fue Juan. ¿Qué sabes? Ahora vamos a vivir un par de horas. De hecho, un par de meses. Por no decir tres años, el sol ya ha salido más de mil veces. Los bebés que todavía no han nacido han aprendido a decir frases completas. Completas. Y los jóvenes se están enamorando. Esa es tan, esa es tan, esa es tan por cazar. Ya saben cómo es. Tienes 21 o 22 años y tomas algunas decisiones. Y luego, shhh. Has sido médico durante 50 años. Y esa dama de cabello blanco que está a tu lado, ha comido más de 50 mil comidas contigo. ¿Cómo suceden estas cosas? George y Emily están a punto de sostener la conversación en la que se dieron cuenta de que estaban dentro del uno para dos. Pero antes de que lo hagan, quiero que todos ustedes, ¿sí? Todos ustedes recuerden cómo era ser joven. Y particularmente, aquellos momentos en los que se enamoraban, que estaban corazonándolos, donde no veían la calle donde estaban, donde estaban como sordos, si no recordaban lo que les decían. ¿Podrán recordar eso? ¿Por favor? Ahora, están saliendo del turismo. ¡George ha salido presidente de la clase Julio! 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 No estoy enojada contigo, George. ¿Porque me has estado tratando de una manera tan rara? Bueno, ya que lo preguntas, voy a decirte la verdad. No me gusta nada de estar en casa de este único año, George. Y aunque te duela, voy a decirte la verdad. Pero, ¿qué también? O sea, ¿a qué te refiero? Bueno... Acá hace un año me gustaba mucho. Pero, loco, me sacabas todo el tiempo en el Facebook. No hablabas con nadie y con tu propia familia. Lo cuento increíble, presumido. Y me suelo ver que la senta me tras de ti. Pero tengo que dar acuerdo con ellos. Bueno, gracias por decírmelo, pero... Yo creo que es difícil no tener fallas en mi carácter. Pues yo creo que un hombre debe ser perfecto. No, pero, a ver, yo... Yo creo que no, yo opino diferente. Yo creo que los hombres no son naturalmente perfectos. No, porque mi padre lo es. Y para que estés tuyo también, pues. No hay ninguna razón por la cual no debes hacerlo. No, no estoy de acuerdo. No son naturalmente perfectos. Las chicas sí. Está bien, yo no soy perfecta. Lamento su sentimiento. No sé quién es por eso. Eh... Emily, quédate con eso. Porque... Yo voy a cambiar. Voy a cambiar rápido. Rápido. Y Emily, te voy a pedir un favor. ¿Eh? Cuando... Cuando... Vaya a estudiar en la escuela de agricultura, ¿Puedes escribirme de vez en cuando? Ciertamente. 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 Eh... Eh... Uh... Eh... ¿Emily? ¿Quieres ir a tomar un refresco helado para mí? Gracias. Hola, Emily. Hola, George. ¿Quieres ir a tomar un... Eh... Dos refrescos helados de... Fresa, señorita. ¡Ah! Dos refrescos helados de fresa. ¿Saben que hay ciento veinticinco caballos en Grover Conners en este momento? No se puede, no se puede cruzar la calle en estos días. Y esto empeora año a año. Ahora están trayendo estos automóviles. Lo mejor... Va a ser quedarse en la casa... Y no salir. Recuerdo... Cuando un perro... Podía quedarse dormido en medio de la calle principal... Y nada le molestaba. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Ceresa! Gracias. ¡Ay, sí, señora Ellis! ¡Enseguida estoy con usted! ¿Qué se le ofrece? ¡Sí! ¡Ay, son muy claros! ¿No? George... Fue una de Grover Conners por tres años. Y... Se van escuchando con muchas cosas. Tal vez después de un tiempo... ...las cartas no sean tan interesantes. No... No va a pasar el día que yo no quiera saber... ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en Grover Conners? Eso danos por hecho. Bueno... Trataré de que mis cartas sean interesantes. En el día... En el día... En el día, escúchame. Yo quiero decirte algo muy importante. Agradezco que me hayas hablado de... de mi carácter. Todo lo que decía era verdad. Tenías razón. Sólo por una cosa. No tenía razón. Cuando me dijiste que... que yo no estaba notando a la persona ni a ti durante un año cuando tú me veías hacer todas esas cosas yo también yo también te estaba observando a ti todo el tiempo todo el tiempo Emily Emily quiero decirte algo muy importante no voy a ir a estudiar a la escuela de agricultura porque yo creo que cuando un hombre encuentra a una persona que quiere quiere mucho y a esa persona también le corresponde tanto como para interesarse por su carácter pienso que eso es tan importante como la escuela o más aún también es importante eso es lo que pienso si Emily si yo cambiara si yo tuviese un gran cambio ¿tú estarías dispuesta a ser ahora estoy siempre he estado creo que hemos tenido una charla muy interesante déjame pagar y te acompaño a casa si ah perdón ahora vamos a la carta del doctor D George George ¿estás en casa? ¿estás en casa? ¿estás en casa? ¿estás en casa? sí papá sí bueno ven aquí siéntate conmigo por favor sí papá sí papá sí papá sí papá sí papá aquí hijo ah George tú no sabes la alegría que tengo en este momento ¿sabes? sí papá bueno tú ya estás grande me he enterado que te has anotado para el colegio ¿sabes que me agrada eso? ah sí papá bueno escuchame una cosa ¿cuánto es tu paga semana actualmente? eh un dólar a la semana señor ¿cuánto? hola qué poco tenemos que tratar de aguantarnos ¿no es así? sí sí papá sabía que te iba a gustar hijo bueno aquí hay una razón por la cual quiero hablar contigo ¿sabes? sí papá tranquilízate ¿sabes? que tu padre trabaja 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 todo el mundo ¿y sabes una cosa? que en uno de esos días que volví a casa allá muy tarde que es la cosa que no quiero ah pero una de esas noches como te explicaba escuché el sonido gracioso que tú te puedas imaginar sí papá ah era el sonido de madera siendo cortada George bueno si fuese durante el día bueno perfecto pero a la noche ahí está la canción querido hijo tu madre trabaja noche y día cocina para los otros limpia la casa cuida de los otros su familia ella ha criado a ti y a Rebeca tu hermano y siempre hizo énfasis de que le fuera bien y bien cuidado hijo creo que tenemos que ayudar a tu madre a salir de todo esto ¿sabes? yo pienso que se lo merece siempre ha ser perdido lo que te dije de Dios cierto está bien entonces ahora también hay una cosa tuya George que guardemos un secreto tú y yo ¿ah? que no le digamos nada mamá lo que hemos hablado tú y yo al fin y al cabo tú ya sabes lo que tienes que hacer ¿eh? sí me olvidaba subió topaga semanal George gracias papá eh Luis ¿qué era todo eso? ah cosa de padre y hijo pero te voy a dar una buena noticia mujer desde hoy en adelante no vas a tener que cortar más leñas nunca más ay gracias bueno ahora solo me resta hacer todo lo que queramos y he hecho tres años han pasado ¿sí? tres años han pasado ¿cuál es cierto? sí señor George bien están a punto de atar el nudo y de caminar hacia el estar juntos bueno mamá te está llegando la hora de que tengas que perder a uno de tus pollitos ¿sabes? Frank Gibbs no le das una para otra más sabes que siento deseado llorar a cada minuto siéntate y toma tu café ah tu hijo está allá arriba en el cuarto cantando y silbando como toda la que yo fue ah pero ya ves una cosa que de vez en cuando está frente al espejo y dice en varias tonalidades y yo quiero y yo quiero me deja medio confuso eso ¿sabes? pero claro Frank no sepamos en la jugada de Cali estuve acomodado en que toda la ropa y traté de colocar el abrigo que no pase un frío son demasiado jóvenes Frank Emily no va a despertar en esas cosas es la contra la muerte en una semana Frank calma ¿sabes que estaba pensando ayer? el día que nos besamos empieces con esas cosas ah yo era el joven más curioso del estado de New Sam ¿sabes? y pensé que me había engañado pero cuando te vi entrar hacia el altar pensé que era la mujer más bonita que había visto en mi vida ¿sabes? pero tenía un problema Lulia nunca te había visto en mi vida y yo bien casado con un con una realmente extraña mujer ¿cómo crees que yo me sentí Frank? las bodas son completamente horribles eso es lo que yo pienso ¿ha dormido bien esta noche? mi comprasora ha quedado atrasada ah cuando pienso que tengo un shock pienso automáticamente en George que se debe estar preocupando formando su nueva familia pero te confieso Lulia no hay cosa más aterrador en este mundo tu hijo bueno por mi parte puedo decirte que precisamente de la madre y de la hija no se trata de un fin bueno todos tendrán su problema como el propio George ¿sabes? ah todo el mundo tiene sus propios problemas si se supone que debemos de pasar por la vida de los que nos da esta sola uh ha Julia ¿sabes lo que gran temor que tenía cuando nos casamos? no digas con temía Frank ah tenía que tuviéramos diálogo solo por dos o tres semanas y tenías miedo de que se nos anotara ese diálogo y vos te imaginás comiendo en silencio ah Julia por Dios tu y yo hemos conversado por largo veinte años y sin una pausa si con bueno con mal tiempo no hay elección yo siempre contengo para decir ¿no escuchaste Rebeca? ¿revolviendo algo ahí encima? no 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 me parece que se está escondiendo allá en el cuarto escucháme ya me parece que está llorando mujer Dios 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 santísimo esto tiene que acabar gracias doctor Guis gracias ahora estamos listos para continuar con la boda y hay muchas cosas para decir sobre una boda no podemos no podemos necesariamente hablar y poner todos los comentarios en una sola boda y menos en Robert's Corner donde cada ceremonia es llevada a cabo de una manera sencilla y breve en esta boda en esta boda me toca ser de clérigo y eso me da el derecho a hablar con mucha propiedad sobre ello dicen por ahí que en las iglesias el matrimonio es algo sagrado lo ha dicho la señora es un instante la vida ha sido para vivir de a dos esta es una buena boda que incluso en una buena boda hay mucha confusión que penetra profundamente en la mente de las personas el héroe auténtico no aparece en el escenario como dijo alguien en Europa cada niño que nace es un invento de la naturaleza para lograr un ser humano perfecto bueno continuemos con la boda no sé por qué estoy llorando como que llorara esta mañana en los ayuno así estaba Irving tomándolo como lo ha hecho todos estos años y ahora se marcha tomarlo a otra casa supongo que esa es la razón bueno tengo que decirlo hay algo terriblemente cruel en el piano a nuestras hijas al matrimonio de este modo así bien George ¿qué te sucede George? no mamá 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 yo no quiero crecer ¿por qué me obligan a crecer? porque George tú lo querías George no no yo no lo quería no George no tú eres un hombre ahora yo quiero ser un muchacho mamá quiero seguir siendo muchacho te voy a escuchar ¿por qué? estoy avergonzada de ti George estoy avergonzada George sí 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 ¿dónde estás? ¿dónde está Irving? ¿dónde estás? ay qué susto que me diste no te preocupes no te preocupes mamá yo no voy a besar no te preocupes mira me sentí tan sola yo ya te sur ay yo odio no 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 Emily 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 escúchame escúchame está todo aquí Emily solo estás nerviosa tú lo que hiciste decir eso estás nerviosa George ven aquí pide que puedes cuidar más sí sí yo te voy a cuidar yo te voy a cuidar te necesito sí me necesitas ayuda sí 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 no sé para siempre para siempre para siempre lo intentamos sí lo intentamos sí venga los espera lo intentamos ¿Aceptas a Emily como tu legítima esposa? ¡Ay, qué moda tan encantadora! ¡La más encantadora que he visto en mi vida! ¡Me gusta tanto una linda moda! ¡Ay, tienes loco! ¡Ay, qué novia tan hermosa! ¿No les parece? Sí, acepto. Emily, ¿aceptas a George como tu legítimo esposo? ¡Ay, yo siempre lloro! ¡No sé por qué, pero siempre lloro! ¡Ay, yo también siempre lloro! ¡Me gusta tanto ver a la gente! ¡Oh, y feliz! ¡Oh, tan hermoso! ¡Oh, tan hermoso! ¡Sí, acepto! ¡No puedo, no! ¡Ah, mamá! ¡De acuerdo! ¡Pobre demasiado rápido! ¡P해도 tiempo! ¡Le queda los ojos! ¡Pero no escorgan! ¿Da el gole? ¡Mamá, papá! ¡George! Está el goleón! ¡Es como la mañana! ¡Es como el niño! ¡Puedo! ¡Puedo! es demasiado, demasiado maravillosa para que nada ganaremos. Como un ser humano que puede disfrutar de la vida mientras la vive cada... cada un poco. No, no puede. Tal vez los ambos o las cuerdas un poco. Se ha cambiado desde la tarde al anochecer. Se acerca la noche. Pronto las estrellas saldrán haciendo sus viejos viajes por el cielo. Los sabios aún no han resuelto el problema. Parecen pensar que no hay seres vivos allí. Solo polvo o fuego. En este planeta todos trabajan para sí mismos. Pero tiene su recompensa. Cada 16 horas todos se van a descansar. Ahora es de noche en Grover's Corners. Ustedes también necesitan descansar. Gracias. 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 Buenas tardes. Por favor. Gracias. Es un gran placer. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Yes, yes. Come, come, please. I do want to express my deep admiration to Raúl, because he has blazed an amazing path here in Paisalú. He is a shining example of a great leader. It's been a privilege and a pleasure to be able to come back here to Paisalú, to stay in touch with him, because he inspires all of us with what it means to be part of the great heritage of him. So I'd like to present him my new book, Creative, because his creativity continues to shine here in Paisalú and all the world. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Creo que para nosotros es un privilegio extraordinario tener una personalidad de crear como es el Paisalú. Es decir, el otro día me llamaba el Paisalú, que estaba asombrado porque el Paisalú. ¿Y por qué no el Paisalú? Bueno, nosotros estamos trabajando para atraer y hacer las nuevas internacionales, traer grandes personalidades, que a veces es difícil, como ustedes saben, a veces es como yo, porque hace bastante, ¿no? Pero hemos podido lograr el objetivo, y yo estoy muy feliz, porque realmente es un regalo, porque además, y todos podemos explicarlo, además de ser un gran, una cosa que me encanta, muy difícil, es una gran persona, un gran ser humano, y eso es lo más importante también, dentro de nuestra Comisión. Así que muchas gracias, Cátima, por lo que te has hecho, por lo que llegaron, me has hecho el parámetro de la Comisión de la Comisión de la Comisión, y bueno, gracias a mi evento, que me han dejado el bien de la Comisión. Gracias a la Comisión de Teatro Aras, que nos gestó el espacio. Buenas noches, y a Diana, a Walter, con la luz, con el sonido, a la discoteca de mixta, que nos gestó la comisión, y bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, ya, usted regaló el grupo, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo voy a poner la medida, ¿no? Bueno, yo voy a poner la medida, ¿no? Pero, bueno, yo voy a poner la medida, ¿no? Y a todos ustedes que no me han pedido, Cuidado, los nuestros, todos, que, este, Ronald, muchos, a mí, pero mucha gente. A mí, pero muchas, ¿no? Ah, ah. ¡Ja, ja, ja! Un saludo. Vamos, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!